30 capítulos, era la historia de Juan de Dios con, como se llamaba el personaje de Laura Flores, con fulanita y de ahí, de esa relación, nace Juan del Diablo Juan de Dios era un tipo con títulos y todo y no sé qué y bueno, le quitan todo a Juan del Diablo, se vuelve un pirata y ahí viene el personaje de Yáñez la contrafigura era Cristian de la Fuente, que es el personaje de Ariel López Padilla y la protagonista era Araceli Arámbula y venía de tener los gemelitos con Luis Miguel ¿Qué tal actúa ella? Pues Araceli en esa versión de Corazón Salvaje le echó muchas ganas sobre todo porque venía de parir sus gemelos tenía que lactar entre escena y escena, a veces teníamos que darle tiempo para lactar a los dos gemelos Qué bonito es, Eduardo Sí, era una chulería Yo decía, tú tómate tu tiempo, amiga, tú tómate tu tiempo, no hay problema pero eran gemelos los de Luis Miguel ¿Gemelos? Sí, 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 era por partida doble terminaba lactar a sus hijitos y entonces hacíamos la escena divina ella, le echó muchas ganas a ese proyecto muchas ganas ¿Cómo le das es para no dormir? ¡Ahora! ¡Ay Gracias.